Música Moon River, no te olvidaré Yo no me dejaré llevar por el agua Turbia del río de la luna Que suena al pasar Río y luna Dime dónde están Vicios el bien y el mal Decid Yo quiero saber Que se esconde En la oscuridad Y tú lo encontrarás Río y luna Adiós Mi luna Ven y alúmbrame No sé ni dónde estoy Porque Oigo el rumor De aguas Turbias Que me llevan Lejos Muy lejos De mí Un River Dime dónde están Ni Dios Ni Dios El bien Y el mal Decid Yo quiero Saber Que se esconde En la oscuridad Y tú lo encontrarás Un river Adiós 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 Adiós